hoy te traigo una preciosa idea para regalar con una botella de cristal y un poquito de cuerda una idea para regalar en estas fiestas o en cualquier ocasión es muy muy fácil ya veréis vamos a envolver con cuerda del tipo que sea y un poquito de pegamento la base de la botella este pegamento es parecido a la silicona fría pero mucho mejor pega súper bien pero podéis utilizar cualquier pegamento transparente que tengáis colocamos la cuerda en la base de la botella y vamos a ir enrollando a la medida que queráis yo no voy a llegar a la mitad digamos que una tercera parte de la botella vamos enrollando la cuerda y vamos poniendo de vez en cuando un poquito de pegamento para ir asegurando más o menos a esta altura un poquito más y lo dejamos y continuamos con la parte de arriba y de la misma forma vamos a cubrir el cuello de la botella pero unos dos o tres dedos de cuerda más no pongáis vamos a poner el pegamento y vamos a enrollando para el decoupage voy a utilizar esta servilleta tan chula en tono rosa y como siempre quitaremos las dos capas blancas de detrás y con un pincel y un poquito de agua vamos a ir recortando pasamos el pincel por el contorno de la figura vamos humedeciendo el contorno y rompemos la servilleta por ese esa zona que está húmeda que es mucho más fácil para recortarla para este trabajo voy a utilizar este pegamento que es especial para porcelana y cristal siendo así me permite mojar y lavar la botella sin ningún problema primero voy a hacer decoupage en el tapón de la botella voy a aplicar el pegamento por encima de la servilleta y de esta manera voy a cubrir el tapón no cortaremos el sobrante de servilleta hasta no estar el decoupage completamente seco ya que si lo hacemos antes la servilleta seguramente se romperá así que aplicamos el pegamento y lo dejamos secar ya hemos forrado la botella y ahora vamos a continuar con el trabajo pegando los trocitos de servilleta en el cuerpo de la botella aplicamos el pegamento por encima de la servilleta empezando desde el centro con pinceladas hacia afuera si utilizáis pegamento especial para porcelana o cristal tenéis que tener en cuenta que hay que hornearlo para poder lavar el trabajo en este caso yo no lo voy a hornear porque tiene la cuerda igualmente no lo voy a meter en el lavavajillas así que a mí me da un poco igual el trabajo con este pegamento va a quedar perfecto y lo vamos a poder mojar si quisiera hacer un trabajo para meterlo en el lavavajillas tendría primero que poner el decoupage y después la cuerda y tendrías que seguir las instrucciones del fabricante para hornear el pegamento bueno hornear la pieza en el caso de este pegamento que estoy utilizando el fabricante te dice que puedes poner en la pieza unos 90 minutos a 130 grados pero yo nunca hago caso a las instrucciones de del fabricante porque por mi experiencia no sé si es por mi tipo de horno el caso es que si lo dejo el tiempo y a la temperatura que dice el fabricante se me queda la servilleta oscura como si se hubiera tostado en el horno así es que yo este pegamento en concreto lo dejo media hora a 100 grados cualquier pieza y de esta forma me aseguro que la servilleta no se pone oscura si te pasa eso es porque tu horno tiene mucha potencia y lo que ha hecho ha sido tostar la servilleta igualmente no se va a despegar a no ser que le des con agua caliente y un cepillo muy fuerte pero si lo haces bien no se debe de despegar cuando lo lavemos o cuando lo metas en el lavavajillas bueno espero haberme explicado bien en resumen de las instrucciones el tiempo y la temperatura que os digan hacer la prueba con un poquito menos de tiempo y un poquito menos de temperatura hasta ver que la servilleta no se pone oscura no lo he dicho pero os dejaré todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que vuestras compras os hagan un poquito más económicas y como veis voy cubriendo el cuerpo de la botella con las servilletas y la voy pegando con el pegamento voy a decorar toda la botella pero solamente la zona del cristal la zona de la cuerda no voy a poner de cupas ya se ha secado el de cupas que puse en el tapón de la botella y ahora con una lima de uñas voy a retirar todo el papel sobrante ahora sí ya podemos hacerlo sin miedo a que la servilleta se rompa con este aplicador de pintura que deja un pequeño relieve de color blanco voy a bordear toda la servilleta esta pintura en relieve la tenéis de varios colores pero a mí me gusta el blanco y el negro voy a hacer unas pequeñas decoraciones para darle un poquito más de vida ya que la servilleta sobre el cristal queda semi transparente podéis hacer eso podéis pintar florecitas en el cristal lo que más os guste yo simplemente voy a remarcar lo que es la zona donde está el de cupas la servilleta y una vez seca la pintura aquí tenemos nuestro trabajo terminado una idea preciosa para regalar en cualquier ocasión tanto en navidad un día de la madre un cumpleaños o simplemente hacer ese trabajo porque te gusta para decorar tu casa en fin espero que te haya gustado como siempre déjame un comentario darle a like dedito arriba y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos